Desde... 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 Ya verán cómo repara Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, por Dios Borracho, vengo, que siga la tambora Que me toquen el feliz, que se pasan en ella perdida Y por último en Torito, porque vean cómo va a ver yo Y ya Ay, mamá, por Dios Ay, 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 ay Soy de verano, porque todo se rompe las olas Y busca lo que no es hoy Y que no tenga marín Para estar comprometido con los rezos de panza Ay, 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 ay Y por último, ya estaré todo, que me llevo todo bien Y ya Ay, mamá, por Dios ¿Y dónde están las mujeres chingonas el día de hoy? ¿Y quién se reventó el columpio? Y dice Y hace reventó el columpio, los días incolumpiada Que se le bajaron el gusto, para lo bien que amaba Bienvenido al pavido navido, de sus posanados Con él nos el vestibido, con él nos elpiraba A las hijas del pavido navido, con don el churumbe El que quiere ser amigo, después debe tener Una señal, un buen caballo, del mar que tiene que ser Bienvenido al pavido navido, con él nos elpiraba Con él nos el vestibido, con él nos elpiraba Y hasta el pavido navido, con él nos elpiraba Música Y hasta el pavido navido navido, con él nos elpiraba Música Música Y ya se cansaron, ya se cansaron Música Y para que sigan bailando, sigan bailando Hasta el estado de Guacaca, compadrito Música 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 ¿Y dónde está la mujer?